Ya le pregunto al oído mi amor donde estabas Durante todo el tiempo que yo tanto te busque Y ya le contesto lo siento es que estuve ocupada Aunque para serte sincero ahora no entiendo en qué La noche se hizo día pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyada en el hombro del sol Alóndrale con fuerza brilla todo el día Y cuando llegue la noche yo se llame su pasión Y esto es la electrocumbia con el güero Ávila Y Yuma Ávila, la nueva diosa de la cumbia Iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es eso del amor Te pregunto a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro ha copido un mal interpretor He hablado como cada noche a vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Esta fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban terminales en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos La miel ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarnos Los extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Tantele bonito mi diosa Y que suene la electrocumbia mi güero Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Y él le contestó Lo siento es que estuve ocupada Aunque para serte sincero Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Se quedó a veloz apoyada En el hombro del sol Alúmbrale con fuerza y brilla Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Los estallos bailan Bajo la luna Se convierten en amantes al compás Los extrañan melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Y bailan Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les diga Va creyendo en el amor Los extrañan Los extrañan Los extrañan Y en el amor Y en el amor Nos extrañan Y en el amor Gracias por ver el video.